Gracias. Linda Belinda, ¿dónde te encuentres? Linda Belinda, no quiero perderte, Linda Belinda, toda mi vida, Linda Belinda. Y quiero estar siempre contigo, Belinda, tenerte muy cerca, Linda Belinda, vivir en el río contigo, Belinda, en este barco, Linda Belinda. Voy navegando, Linda Belinda. Solo por verte, Linda Belinda, quiero que estemos, Linda Belinda, siempre muy juntos, Linda Belinda. Y quiero estar siempre contigo, Belinda, tenerte muy cerca, Linda Belinda, vivir en el río contigo, Belinda, en este barco. Linda Belinda, voy navegando, Linda Belinda, solo por verte, Linda Belinda, quiero que estemos, Linda Belinda, siempre muy juntos, Linda Belinda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!